Dice la escritura, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel, dígalo, en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Habla, Señor, a nuestros corazones en esta hora, a nuestras vidas en este lugar, pues necesitamos el alimento espiritual, sin el cual, Señor, este hombre interior no puede crecer. Ese hombre, Señor, no es transformado en nuestro corazón. Esa palabra trae aliento en nuestra alma, trae agua de vida, Señor. Habla a nuestras vidas en esta hora, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Glorifica al Señor y así ocupe su lugar en esta mañana, hermano. Daniel 1.8 es el pasaje que he leído y del cual estaremos meditando en esta mañana. Aleluya. Gracia y buena voluntad. Gloria a Dios. ¿Cuántos anhelamos y deseamos la gracia de Dios? La gracia de Dios es un favor que no merecemos. ¿Por qué? ¿Qué podemos exigirle a Dios porque seamos merecedores? Si todos somos pecadores, si todos somos faltos. Y hermanos, en esta naturaleza, somos tan pequeños en este universo, que cuando vemos el cielo, que cuando vemos las estrellas, las estrellas, quizás muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles, pero le has coronado de favores y misericordias. La gracia de Dios, hermanos, es eso que no merecemos, pero que a pesar de todo, Dios nos da la salvación. Dios nos da la sanidad. Dios nos da de su bendición. Por eso el salmista lo declara y dice, nuevas son tus misericordias cada mañana. ¿Cuántos podemos agradecer a Dios cada mañana sus misericordias? Al despertar, dice la Escritura, anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Ya cuando usted va a dormir, cuando vamos a acostarnos, a reposar, decimos Señor, tú eres fiel. Él es fiel porque estuvo conmigo, pero temprano, por la mañana, cada día al despertar, dice la Escritura, que nuevas son sus misericordias. Y hermanos, leyendo este pasaje, esta porción de las Escrituras de Daniel, dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel fue un joven que fue arrebatado de la ciudad de Jerusalén, fue arrebatado de Judá y fue llevado en cautiverio, es decir, preso para servir allá a un Dios, digo, al rey de Babilonia. Fue llevado en medio de otros muchos jóvenes que fueron escogidos. Y fíjense cómo eran muy inteligentes en aquellos tiempos los reyes que tomaban la autoridad sobre otros pueblos que los tenían como su imperio. Pues ellos reclutaban talento, ¿verdad? Desde aquellos tiempos ya había fuga de cerebros, se los llevaban a otra nación y decía, júntame los mejores, a los más inteligentes, a los más guapos, a los de mejor parecer. Y dice la Escritura que se llevaron a varios jóvenes y entre ellos encontramos a Daniel, a Ananías, a Misael y a Sarías de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombre a cada uno de ellos, se sabe la historia, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías, a Drac, a Misael, a Misael, a Sarías, a Abednego. Y estos jóvenes estaban siendo preparados para poder servir delante del rey. El rey tenía ya gente que le servía y tenía a los caldeos, gente que le llevaban, le interpretaban sueños, le servían. Sin embargo, estos jóvenes también fueron reclutados, como usted y yo un día el Señor nos ha llamado para servirle a él. El rey Nabucodonosor fue realmente un rey muy grande, con mucho poder, mucha autoridad y un imperio que siguió una continuidad hacia adelante, pero que fue cada vez más débil, se fue debilitando y de eso habla más adelante una de las revelaciones que Daniel le tiene que decir su significado a Nabucodonosor. Pero hermanos, Daniel era un joven que tenía ese anhelo por servir a Dios, un deseo por servir a Dios, como usted y yo en este lugar anhelamos servir al Señor Jesucristo. A pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestra humanidad, dice la escritura que Daniel propuso en su corazón servir a Dios. Dios, consagrar su vida a Dios, no contaminándose con la comida que iban a servir ahí, porque Daniel había visto que cuando ahí preparaban los alimentos, iban y presentaban una vaca delante de una estatua grande, de algún ídolo, y luego lo sacrificaban para él sus sacerdotes, y empezaban a repartir la comida a todos los del reino, a todos los que estaban en ese castillo, en ese lugar. Y Daniel dijo, no, eso no está bien. Eso que están sacrificando no es, no es conforme al corazón de Jehová. Eso no agrada a mi Dios. No voy a, no voy a comer de esos ribales. Me voy a abstener de comer de esa carnita asada, ¿verdad? De esas costillitas, y voy a comer pura lechuga, puras verduras, puro col, puro cilantro, puro vegetales y verduras. Yo pienso, hermano, que si Daniel hubiera querido, pues aquí nadie me ve, ¿verdad? Ya me agarraron preso, ya estoy aquí cautivo, pues ni modo, ¿verdad? Que nos sirvan unas espadas, que nos sirvan aquí un buen corte. Sin embargo, dice la Escritura que Daniel propuso no contaminarse con esa comida, con esos alimentos, porque él anhelaba servir a Dios. Y, hermanos, el deseo más grande del creyente debe ser servir al Señor Jesucristo en santidad, hermanos. Un anhelo por la santidad vibraba en el corazón de Daniel para poder agradar a Dios. Y es que, hermanos, Daniel sin duda no ignoraba el Antiguo Testamento, donde el Señor se revela a Moisés y le dice, Sed santos porque yo soy santo. Solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra. Solamente al Señor Jesucristo, al Señor adorarás y a Él solo servirás. Y Daniel, con ese anhelo, ese deseo en su corazón, propuso no contaminarse con la comida del Rey. Porque hay ese anhelo por santidad, hermanos. Y ese es el anhelo que debe existir en el creyente, como el mismo hermano Pedro explica en las cartas, que dice, Sed santos porque yo soy santo, hermano. Y sin santidad, nadie podrá ver al Señor. Y hermanos, ese es un anhelo que estaba en Daniel y que él logró llegar a un acuerdo para no poder comer los alimentos. No era que quisiera, sino que estaba establecido esa dieta, esa alimentación. Y si él se oponía, lo podían, hermanos, mandar cortar la cabeza por rebelde, por oponerse. Sin embargo, Daniel halló gracia delante de aquel varón. Dice la Escritura que aquel eunuco le dijo, mira, es que temo por mi cabeza. Porque donde se enteren y vean que tú estás peor y que es a causa de que no estás llevando el régimen alimenticio, van a venir primero sobre mí. Pero Daniel dice, no, mira, vamos a hacer la prueba. Daniel estaba entrando en una negociación santa, ¿verdad? Vamos a estar por diez días con legumbres, con frutas. Y tú ves si hay diferencia y si ves que nuestro rostro, gracias, está, nuestro semblante no decae. Pues entonces vamos a seguir con el alimento que tú nos estás pidiendo. Pero si no, pues vamos a hacer la prueba. Dice la Escritura que al paso de los días, el semblante de Daniel y de sus compañeros era mejor, ¿verdad? Hasta los encontró rojitos, rosaditos, ¿verdad? Los encontró muy fuertes, muy bien nutridos. Y, hermanos, fue ese anhelo de Daniel que lo llevó a buscar la santidad. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo estamos dispuestos a separarnos de las propuestas que nos ofrece el mundo para agradar a Dios? Mas vosotros sois linaje escogido, hermanos. El Señor nos ha escogido a usted, a mí, de lo más vil, de lo más menospreciado de este mundo. Y no debemos de olvidar de dónde el Señor nos ha llamado, de dónde el Señor nos ha tomado. Porque a veces pareciera, hermanos, que olvidamos que veníamos de allá del mundo, pero el Señor nos llamó a nosotros, nos ha escogido y somos bendecidos por estar en este lugar. ¡Aleluya! Somos linaje escogido, real sacerdocio, y dice la Escritura, nación santa, pueblo adquirido de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, una nación santa. ¡Qué hermoso es cuando usted va a otro lugar a buscar ese culto, ese lugar! ¿Verdad? Nosotros nos gozamos grandemente en aquella ciudad de Chihuahua, en medio de un pueblo que alababa y bendecía el nombre del Señor Jesucristo, y aunque no los conocía, yo los sentía a mi familia, porque ahí levantaban sus manos, ahí danzaban, ahí bendecían el nombre del Señor Jesucristo, y esa es la nación santa que el Señor ha levantado de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. No importa, hermanos, si desde hasta la Patagonia o hasta Alaska hay un pueblo, o de norte a sur, de este a oeste, el Señor ha levantado una nación santa. Y usted y yo tenemos que corresponder a ese llamado buscando la santidad sin la cual no podemos ver al Señor. Una nación santa, el Señor nos ha llamado, y Daniel propuso ser de esa nación santa, de ese pueblo de Judá, que allá, hermanos, en medio de esa cárcel, en medio de ese arrebatamiento que tuvieron, porque los secuestraron, se los llevaron, y tenían que servir ahora al Rey, Él propuso seguir sirviendo a Dios. Hermanos, no contaminarse, suena como esa propuesta que el mundo hoy en día está ofreciendo tantas cosas, y a veces pensamos que solamente los jóvenes, pero el mundo, el mundo está ofreciendo esa propuesta, la sociedad, el mundo, están diciendo, ven, ven, al cabo no pasa nada, que tanto es tantito, el mundo, el mundo pasa, déjeme le digo, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, aleluya. Hermanos, no contaminarse con la idolatría, la idolatría no solamente es una imagen que se erige, sino también la idolatría puede llegar a ser aquello que le quita el primer lugar a Dios, y a veces en ese anhelo por nuestra familia, por nuestro trabajo, por tantas cosas, hermanos, dejamos a Dios relegado en un segundo o tercer plano, pero Daniel donde estaba, él propuso servir a Dios en primer lugar, y no contaminarse con ese alimento, despojarse de toda idolatría, de todo pecado, de toda atadura, hermanos, eso es decidir, no contaminarse, paz de Cristo, hermanos. ¿Alguien puede bendecir el nombre del Señor Jesucristo? Algunos quizás están batallando con alguna atadura, están batallando con algún pecado, pero hay que romper con el mundo, y permitir que el Señor venga a nuestro corazón, y decirle, Señor aquí está mi corazón, aquí está mi vida, para que tú la cambies y la transformes, porque sabe que hermanos, solamente Dios puede cambiar el corazón, solamente Dios puede cambiar las vidas, Cristo transforma los corazones, y Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, y hermanos, le está hablando a la misma iglesia, que Él toca a la puerta y llama, si alguno oye mi voz, entraré con Él, cenaré con Él, y Él conmigo, y muchas veces pasajes se lo aplicamos a los amigos, a los nuevos, sin embargo el Señor está hablando a la iglesia, a la misma iglesia que Él está tocando a la puerta del corazón, si oyes hoy la voz del Señor, hermano, no hagas duro tu corazón, no hagas duro como aquellos que estaban en Meriva, que tentaron al Señor, que endurecieron sus corazones, solamente Dios puede tocar los corazones, pero basta una invitación para que el Señor pueda entrar, y tú le tienes que abrir la puerta, quizás algunos amigos, dicen, pues es que eso de la santidad, y de servir a Dios, yo batallaría, yo veo que es muy difícil para mí, yo no podría, pero déjame te digo que no estamos solos, porque cuando le abrimos la puerta al Señor Jesucristo, Él entra para bendecirnos, Él entra con su presencia, con su poder, para transformar nuestras vidas, porque si lo tratamos de hacer en nuestras propias fuerzas, hermanos, fatigamos y caemos, si lo tratamos de hacer en nuestras propias fuerzas, nos cansamos, pero cuando lo hacemos en el poder del Señor, nosotros tendremos esas nuevas fuerzas para levantarnos aún como las águilas, aleluya, quizás algunos están cansados, y dicen, Señor, a veces siento que ya no puedo más, y quiero tirar la toalla, pero hermano, el Señor es el que va a hacer la obra en tu corazón, dile Señor, dame nuevas fuerzas, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, porque no quiero ser de los que retroceden, yo quiero ser de los que perseveran para salvación del alma, paz de Cristo, hermanos, que hermoso es, entregarle nuestro corazón al Señor Jesucristo, por completo, no solamente una parte, no solamente recibir las bendiciones del Señor a medias, sino entregarle al Señor todo nuestro corazón, para hallar gracia y buena voluntad, ¿cuántos anhelamos esa gracia y buena voluntad? tenemos que entregarle nuestro corazón completo al Señor, y entregarle el corazón, hermanos, implica esa santidad, ese deseo de agradar a Dios, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque hay quienes dicen, no, solamente a Dios lo que le interesa es el corazón, ¿verdad?, y no se fija en lo de afuera, hermanos, dice la palabra, ahora al Señor tu Dios adorarás, y a Él servirás, y lo amarás en espíritu, en alma y cuerpo, con todo tu ser, yo anhelo, hermanos, y espero que todos los que estemos aquí, estemos con la mente aquí, ¿verdad?, no esté pensando, ay, allá se me quedan los frijoles, se me manda, los frijoles de la olla puesta, y ahorita empieza el partido, hermanos, que nuestra mente esté en este lugar, que nuestra mente esté pensando en las cosas de Dios, en las cosas celestiales, porque de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos, y también de la abundancia de nuestro corazón se va a expresar en nuestro ser externo, manos, para poder expresar esa santidad, ya hemos hablado acerca de poder exteriorizar esa santidad hacia afuera, no solamente a través de nuestras palabras, también a través de nuestras acciones, pero también a través de nuestra vestimenta, por eso Pablo dice que el hombre debe levantar manos santas, sin ira ni contienda, y que la mujer debe vestirse con ropa decorosa, con atavíos de misericordia, y con buenas obras, hermanos, esa es la santidad que el Señor está buscando, que en esta nación santa, en este linaje escogido, que aunque no somos perfectos, hermanos, le podemos decir al Señor, yo quiero que Tú me transformes, Señor, quita todo lo que estorbe, quita todo pecado, quita toda iniquidad, todo oculto, para que yo pueda parecerme más a Ti, yo decido no contaminarme, Señor, con lo que el mundo está ofreciendo, los compañeros, amén, te vamos a la fiesta, al cabo ahí, no va a estar el pastor, y poco veneno no mata, ¿verdad?, ¿qué tanto es tantito?, ahí al cabo, mira, no importa, y los jóvenes le están invitando, mira, dale, fúmale tantito, al cabo, tú ni sabes ni qué, si no sabes cómo vas a ver si te gusta o no te gusta, y usted le dice, la sangre de Cristo te reprenda, ¿verdad?, aléjate de mí, Satanás, mire, es piedra de tropiezo, y usted debe de correr y decir, no, no, a ver si soporto la tentación, ¿verdad?, ¿y por qué anda allá?, pues, para soportar la tentación, mira qué bíblicos salieron algunos, ¿verdad?, dice la Escritura, el entendido ve el peligro, y patitas para que las quiero, ah, no, dice, y huye, ¿verdad?, porque dice, no, pues aquí yo, demostrando que estoy muy maduro, y que puedo soportar la tentación, y voy a ir a esa fiesta, y voy a ir con los compañeros que son bien tremendos, que son albureros, que es puro doble sentido, pero yo voy a soportar la tentación, hallelujah, déjenme, le digo, hermano, que el que anda entre la miel, algo se le va a pegar, el que anda entre lobos, aprende a aullar, y, hermanos, el Señor está demandando que no nos contaminemos, si se puede, hermano, porque Daniel lo propuso en su corazón, no contaminarse con la comida del rey, no contaminarse en su corazón, y usted puede leer el libro de Daniel, hermanos, y no solamente se trató de un alimento, pues alguien puede pensar y decir, ay, pues qué fácil, Daniel, todo era cuestión de no comer, pues yo ahora la comida, yo la santifico, yo oro por ella, y gloria a Dios, y para adentro, ¿verdad?, unas gorditas, unos chicharrones, ay, 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 espero que algunos no hayan ayunado, si se le está haciendo agua a la boca, pero no solamente fue cuestión de comida, sino que Daniel también propuso no contaminarse con los ídolos, y hubo un momento en que se le pidió que él sirviera a los dioses, que un día se le ocurrió hacer a Nabucodonosor, hizo una estatua, un monumento grande, y como Daniel tenía visiones, tenía interpretación de parte de Dios para los sueños del rey, por ahí salieron algunos envidiosos, y rápido dijeron, hombre, este nos viene a tumbar el lugar, si nosotros somos de aquí caldeos, y aquí nacimos, y cómo este nos va a venir a tumbar el trabajo, ahora resulta que hasta la vida le debemos, porque él nos salvó, porque en una interpretación nadie se la podía interpretar, y iban a matar a todos los que eran adivinos, a todos los que tenían interpretación, y ninguno de los caldeos pudo, y fueron y tocaron al lugar, a la casa de Daniel, y dijeron, el rey te manda a llamar, porque va a acabar con todos, ¿cómo está eso? ¿por qué esa decisión tan apresurada? ¿por qué el rey quiere matar a todos? Pues porque tiene un sueño y nadie se lo puede interpretar, a ver, pues díganle al rey que yo voy para interpretar, nada más, quiero hablar con el rey, ya fue, y le dijeron, rey, hay un hombre dentro de Judea, que dice que puede interpretarte el sueño, y que él tiene una interpretación, bueno, pues tráiganlo, dame tiempo, voy a estar orando, y le voy a pedir a mi Dios, porque lo que tú pides, nadie te lo puede interpretar, ni hombre, ni sabio, ni mago, ni astrólogo, alguno, solamente Dios puede hacer esas cosas, y le estaba dando la gloria a Dios, Daniel, y le empieza a decir la interpretación que Dios le da, y le salvó la vida a todos, pero aquellos tremendos, le tenían envidia, y dijeron, ah, sí, con que le sirve mucho a tu Dios, y muy poderoso, y muy consagrado, y muy santito, pues vamos a ver si la puedes hacer, y le dijeron, rey, haz una estatua y que a todos le adoren, y haz que todos dejen de adorar a sus dioses, y dejen de orar e invocarles, para que nada más le pidan a ese Dios que es tuyo, y Daniel no le importó, dice la escritura, que él siguió orando a la misma hora, en el mismo lugar, con sus ventanas abiertas, como lo solía hacer, y empezó a orar, y buscaba a Dios, y aquellos un día fueron y lo apresaron, y le dijeron, mira, es que estaba orando a su Dios, pero no le importó eso a Daniel, él fue librado de las manos de los leones, de las fieras, por servir a su Dios, y aquellos tres jóvenes que también estaban junto con él, fueron librados del fuego, ni un pelito se les achicharró, hermanos, dice la escritura, que ni uno de sus cabellos estaba quemado, porque Dios estaba con ellos, porque le eran fieles, y decidieron no contaminarse, hallaron gracia delante de Dios, y cuando los iban a meter al horno, y dijeron, miren, si ustedes, cuando ya toquen la música, y empiece ahí el tamboril, y la citara, y todos esos instrumentos, y es hora de inclinarse a ese ídolo, a esa imagen, ustedes lo van a hacer, y quedan perdonados, si no, no lo vamos a hacer, porque solamente vamos a adorar a nuestro Dios, al Rey de Reyes, y Señor de Señores, no vamos a ceder ante el mundo, no vamos a ceder ante tus ídolos, y sepa ser, oh Dios, oh Rey, que no le vamos a servir a tus dioses, bueno, pues van a ir a la muerte, y a ver si su Dios los puede salvar, a ver si es cierto que muy, 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 pues si, nuestro Dios tiene poder para salvarnos, y sacarnos de tus manos, librarnos de tu mano, pero si no, aún no le vamos a servir, verdad, ellos estaban haciendo esta declaración de fe, y a veces, con conscientes que tenían que sacrificar, y dar su vida, aún si el Señor no los rescatara, sin embargo el Señor hermanos, los rescató, como conocemos la historia, porque hallaron gracia, y buena voluntad delante de Dios, porque el que se humilla, será exaltado hermanos, y el que busca la santidad, ese agrada a Dios, hermanos, hay que romper con todo, atadura del mundo, dejar las cosas del mundo, para poder servir al Señor, como lo hizo Daniel, los jóvenes, quizás son los más tentados, pero decía un hermano, que también, a todos los quiere levantar, verdad, el Señor decía, también quiere levantar, a aquellos que, el enemigo también quiere llevarse, a los que ya tienen años, a los que ya tienen tiempo, no importa que sea muy joven, o que sea, ya, alguien que tenga 20 o 30 años, hermanos, debemos estar, siempre consagrados, para el Señor, y, dice la escritura, que Dios lo puso en gracia, delante, de, de, de este hombre, eunuco, no, dice su nombre, delante del eunuco, puso Daniel en gracia, y buena voluntad, y, el jefe de los eunucos, le concedió esto a Daniel, hermanos, hallar la gracia, delante de Dios, es, encontrar su favor, pero para poderla encontrar, tenemos que entregarle nuestro corazón, tenemos que vivir en santidad, dice la escritura, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, en medio de la debilidad, aunque usted sea débil, hermano, que usted sea falto, busque, busque agradar a Dios, el que es fiel en lo poco, el Señor lo va a poner sobre más, pero solamente, usted busque, que su corazón sea transformado, que su vida sea tocada, por Dios, y a veces decimos, Señor, aquí está mi vida, pero en este parte, no te metas, hasta aquí Señor, yo te doy oportunidad, por eso el Señor dice, yo estoy a la puerta, y llamo, dame hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos, por mis caminos, el Señor está pidiendo, esos corazones, dispuestos, como Daniel se dispuso, a agradar a Dios, y quiero terminar, con el versículo 19, donde dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos, otros, como Daniel, Ananías, Misael, y Azarías, así pues, estuvieron delante del rey, en todo asunto, de sabiduría, e inteligencia, que el rey los consultó, los halló, diez veces mejores, que a todos los magos, y astrólogos, que había en su reino, aleluya, gloria, al nombre del Señor Jesucristo, hermanos, los sobrepasaron, diez veces más, algunos, sacan mención honorífica, en las escuelas, en las universidades, en la académico, y tienen, buenos promedios, sin embargo, dice la escritura, que fueron encontrados, diez veces más inteligentes, en lo que el rey, les consultó, en lo que él les preguntó, diez veces más, que todos los magos, y astrólogos, porque eso hace la gracia, y el poder de Dios, sobre nuestras vidas, y la gente a su alrededor, hermano, viendo que usted es diferente, y que usted no cede, a los deseos, a las propuestas del mundo, va a decir, yo veo, algo distinto en ti, invítame, a tu iglesia, invítame, a tu casa, yo quiero conocer más, porque mira yo, así esta vida que llevo, ya no puedo más, porque usted es, diez veces más, como lo pudo hacer Daniel, si usted, entrega su vida, todavía más al Señor, para no contaminarse, hermano, para dejar, toda impureza, para dejar, toda atadura, para dejar, dejar de reservarle, toda área al Señor, entregarle por completo, nuestra vida, a él, cuantos, proponen, en su corazón, no contaminarse, póngase de pie, hermano, propóngalo, en su corazón, y decirle Señor, mi anhelo, el deseo, de mi corazón, es ser fiel a ti, es servirte a ti, usted le quiere pedir al Señor, muchas cosas hermanos, pero si usted, se entrega por completo al Señor, va a encontrar esa gracia, y buena voluntad, va a ser diez veces más, los jóvenes, más inteligentes, que sus compañeros, más, con mejores promedios, que sus compañeros, usted, su trabajo, con mayor productividad, le va a hallar gracia, delante de sus jefes, de sus patrones, y los compañeros, y bueno, y tú, ¿por qué? le caes bien al jefe, tú, ¿por qué le caes bien, a demás personas? Porque usted está en gracia, y buena voluntad, levante su mano, hermano, y empiece a decirle, Señor, ayúdanos para recibir, esa gracia tuya, para encontrar buena voluntad, delante de los hombres, queremos rendir nuestra vida, por completo aquí, donde hay hombres, Señor, mujeres, quizá batallando, con ciertas áreas, de su vida, que no han decidido, entregarlas por completo a ti, hoy somos retados, Señor, Jesucristo, a entregar nuestra vida, por completo a ti, porque nadie lo pudo hacer.